Mi malita de Alzheimer ahora, pero yo sé que sigue siendo mi madre, gracias a ella estoy vivo. Arturo Peniche es un actor mexicano con una grandiosa trayectoria en las telenovelas. Hoy te voy a hablar precisamente sobre él, un poco de lo que ha sido su carrera, pero sin duda de una batalla bastante complicada, la lucha contra el Alzheimer que sufre un ser querido como lo es su madre. Sin duda, cuando esta enfermedad llega a una familia, afecta a cada uno de los integrantes. Arturo Peniche no solo está lidiando con esto, sino también es un sobreviviente de un accidente que tuvo en su moto. Viendo ahí que tuve en las noticias que tuve un accidente en motocicleta. Arturo Delgadillo Peniche nació en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1962. Actualmente tiene 62 años. Hizo su debut al lado de Juliáncito Bravo con tan solo 6 años. En los inicios de su carrera estuvo haciendo muchísimo teatro para después comenzar su carrera dentro de las telenovelas. Comienza primero debutando en Chispita en el año 1982. Luego de estar en la época de los 80 en varias telenovelas en papeles juveniles, llega para él una gran oportunidad en María Mercedes. En el año 1992, junto a la reina de las telenovelas, Thalía, comienza con esta trilogía que son vendidas en todo el mundo y tienen gran éxito. Luego vienen más títulos para él en la década de los 90, los 2000 y las últimas telenovelas que ha hecho son Amor dividido, Mi secreto, El señor de los cielos y actualmente se encuentra grabando Amor amargo. Una telenovela de Jorge Ortiz de Pinedo donde marca el regreso de una gran actriz como Daniela Romo. Arturo Peniche reveló hace algunos años que ha estado luchando tanto él como todos los integrantes de su familia contra el Alzheimer, ya que su madre fue diagnosticada con esta terrible enfermedad. Cuando me viene para acá me despedí de ella porque padece Alzheimer. Flavio, el hermano de Arturo Peniche, también ha declarado a los medios cómo es su sentir de afrontar esto como familia. Recordemos que en el 2020 fue Arturo Peniche quien detalló detalles del estado de salud de su madre, Doña María Zarco. El actor comentó que ha sido una situación complicada, bastante difícil y que bueno, a veces le gustaría tener muchísimo más tiempo para compartir con ella. Él hizo esto en Telemundo en Top Chef VIP, este famoso reality de cocina. Arturo Peniche pocas veces ha hablado de la situación de su madre porque él es un actor que no le gusta como que hablar mucho de lo que es su vida privada. En el último año ha enfrentado algunos escándalos como el anuncio de la sorpresiva separación de su esposa Gaby Ortiz, con quien había estado casado por más de tres décadas. Él ha confesado que al parecer cuando llegan las cosas malas a tu vida, llegan todas juntas, así como también las bendiciones y cosas buenas. Por ejemplo, hace referencia a su separación con Gaby Ortiz, que eran una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Imagínense ustedes estar más de 30 años con una persona y que de repente se separen, se acabe el amor. Es algo que de verdad triste y complicado, aunque no sabemos cuáles son las verdaderas razones, no se sabe si hubo algún tipo de infidelidad, no se sabe si hubo algún tipo de problema. Un poco más complicado que fracturar a la relación de pareja porque 30 años es literalmente casi toda una vida al lado de una persona. Luego de esta complicación también viene lo de su mamá, que comienza a agravarse un poco con todo el tema del Alzheimer y que es un padecimiento muy delicado que tiene que estar la familia muy al pendiente de todo. Ante la enfermedad de su madre, quien tiene 87 años, Flavio Peniche, el hermano de Arturo, es el que ha estado a cargo de ella y también ha hablado un poco a la prensa sobre su salud. Bueno, lo importante de todo esto es que la familia, sus hijos como Arturo y Flavio, están al pendiente de la señora, no la han abandonado y bueno, ahora más que nunca esto causa como que una unión familiar este problema. Se podría decir que algo positivo entre tanta cosa negativa. En una entrevista que este hermano dio al programa hoy, reveló que él se ha encargado de cuidarla y bueno, sus hermanas y todos también han colaborado un poco con lo que es la recuperación. Según los datos biográficos de Arturo Peniche, el actor tiene dos hermanas y un hermano, una de ellas Alejandra, que también se dedicó a la actuación, y la última ocasión que se le vio en una telenovela fue en Corazón Indomable, de 2013 con Daniel Arenas y Ana Brenda Contreras. Flavio Peniche dijo a hoy que habla de repente con sus hermanos, que siempre les está poniendo la cámara, para que sepan cómo va la cosa. Bueno, el año pasado también ha sido un año difícil para el actor, porque él reapareció en los pasillos de Televisa con un collarín, y anteriormente lo habían visto en una silla de ruedas. Cuando fue abordado por la prensa, él reveló las razones por las que estuvo usando un collarín. Las alarmas se encendieron luego de que las cámaras de Televisa a espectáculos captaron a Arturo Peniche con un collarín. Cuando el actor entró a los pasillos de Televisa San Ángel, la prensa se volcó sobre él para preguntarle qué era lo que le había ocurrido. Él comentó que tenía muy presionada la médula, que se descolocan o se deslocan, y bueno, que estaba complicada esa situación. Comentó que le tuvieron que corregir eso, y también colocarle separadores. El actor recordó que en su juventud fue doble de riesgo, por lo que posiblemente eso le afectó, y ahora tuvo que ser operado para corregir lesiones. Y hace algún tiempo también tuvo un pequeño accidente en moto. Para las personas que no saben mucho del término, cuando él dice que era doble de riesgo, significa que era estos extras dentro de películas o telenovelas que hacen las escenas muy fuertes. Por ejemplo, caídas por las escaleras, o una caída fuerte de alguna ventana, algo por el estilo. Ese tipo de escenas la realizan, obviamente, dobles, con todos los cuidados, pero muchas veces llegan a lastimarse de verdad en pleno set. Entonces, él hizo referencia a esto de la siguiente manera. Me dediqué un rato a la acción en el cine y las telenovelas con escenas de riesgo, y con el tiempo se fueron acentuando, y el tiempo cobra factura. Ya no soy un chiquillo. Hubo algunas caídas de caballo, donde me golpeé el cuello, algunas volcaduras de auto, y obviamente, todo se refleja ahora. Arturo Peniche confesó que hace dos años le comenzaron estos dolores. Sin embargo, debido al trabajo, nunca le prestó la atención adecuada a su salud. Bueno, él finalmente la autor reveló que han pasado algunos días desde que entró a quirófano, pero que se sentía mucho mejor. Todo esto fue el año pasado, a mediados del año pasado, cuando fue visto con collarín y en silla de ruedas. Hoy en día, Arturo Peniche está muy emocionado por su regreso a las telenovelas, porque, bueno, es un actor que se sigue manteniendo vigente, a pesar de todos los problemas que ha tenido en la vida. Ha estado vigente, ya sea en realities, en telenovelas, en series, telemundo, televisa. Y de verdad que para nosotras, las nostálgicas que amamos a este actor de María Mercedes, de la intrusa, hasta de la usurpadora, cuando hizo ese papel de abogado, que todos queríamos que Paulina se quedara con él, Edmundo Serrano, el licenciado Edmundo Serrano, que nos enamoró a todas en la usurpadora. Yo hubiese sido Paulina, me quedo con Edmundo. Bueno, te invito a suscribirte al canal y, por supuesto, también a que me regales un me gusta. Y, bueno, esperemos que Dios, que es el que hace los milagros, de verdad que ayuden a su mamita para que pueda pasar su vejez tranquila, con normalidad y que para Dios no hay imposibles y que él se recupere del todo. Te invito a suscribirte.